El gobierno de la ciudad de Buenos Aires está preocupado por la seguridad de los vecinos, teniendo en cuenta desde el caos de tránsito cotidiano hasta ciertos tipos de servicios que se ofrecen en las calles y prepara un proyecto para el nuevo código de contravenciones. Las sanciones acá que se han propuesto, que no son todavía la sanción definitiva, es sanción de multa o de arresto de hasta 60 días. Gracias por ver el video.